me flipan me flipan las brujas de siempre o sea soy muy fan oye yo cuando apareció el primer tráiler de agatha os lo dije os lo dije dije chavales no sabéis lo que se viene sea está la gente pidiendo aquí silver surfer que si los mutantes que si no va quién es nova quién es nova sabes calderu tío calderu calderu hostias eso es un personaje de marvel que todos necesitábamos calderu es dios no es una diosa al final esta serie ha puesto los puntos sobre las ideas esta serie ha puesto ha puesto delante de la pared o delante del espejo delante del espejo a la gente no gente no gentuza a la gentuza que no le gustan las brujas que te crees gente que de verdad en fin pero es que esta serie que la pedido esta serie que la pedido pues nosotros la hemos pedido los amantes de las brujas la hemos pedido me ponen las gafas con las que he visto la mejor serie de la historia no me hace falta ver dos capítulos más yo ya estoy yo ya estoy o sea yo ahora mismo se puede acabar el ucm con calderu o sea calderu es aquí o sea no ni roberto ni júnior ni lo que se venga ahora va a ser no va a llegar o sea yo no va a llegar eso va a ser debate va a ser el punto de debate de ahora que después de ágata que hacemos con el ucm en fin a ver qué tal mis compañeros ellos no estaban muy ahí ahí con la serie estaban ahí no sé prefiero gotham digo gotham para la serie esa del del pingüino que encojones es el pingüino que encojones es el pingüino pudiendo estar aquí con con calderu me cago en la hostia es que empiezo enfadado hola qué tal mutantes e inhumanas o si no se me escucha hola hostia puta vale si no soy yo que soy gilipollas vale ya escuchas ss ss hola qué tal mutantes e inhumanas bienvenidos al debatazo número 7 de agata hola long hoy tenemos unos fichajes unos fichajas los mismos de siempre pero son muy buena gente soy don y log y empezamos ahí hay que poner una intro pero que esto que es odio a las brujas pero esto pero quién o sea debe de ser que ven los ojos no existe eso un dan y lag y un don y log y soy la variante soy la variante de dan y lag y que no pasó ese ese escalón de odiar a amar a las brujas yo me quedé odiando así yo me quedé mira vale soy estoy marbler marbler tiene que ser marbler soy estoy marbler vale no tenía ni puta idea de todo esto vale o sea he flipado oye que está bastante chulo no como es que soy tú soy tú en otro en otro en el 618 que bueno tío claro pero bueno 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 pero mira 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 que es que esto es la poña tío esto es magia esto es magia se ve mejor tu setup se ve mejor tu setup está más cuadrado que el mío está más cuadrado que el mío tío hasta eso lo has hecho bien hijo puta pues si esto lo monté yo estuve ahí en los montes cántabros montando mi casa que me costó un montón que fuerte tío pegaje pelazo te gastas te gastas pelazo eh si verdad tengo un pelazote es que aquí aquí la alopecia no existe en este mundo oye mola mola universo de puta madre si es que vino red richards lo arregló en este mundo si consiguió no arregló todo pero casi consiguió arreglar casi todo claro lo más importante no arregló las cosas más importantes los calvos fuera lo del pelo que se pixelen los setups todo eso lo arregló esto es una esto es pues lo siento mucho pero es de muy mala educación lo que estás haciendo porque bueno no sé qué tienes que decir después de esta presentación poco aunque traigo una cosita que es una aparición en más conocidas de río aquí además de está en pesetas ojo pero espera que guay oye por cierto y aquí vamos a lanzar otra de tal Akira Comics dentro de nada va a tener la muerte la muerte de Capitán Marvel en formato en un formato omnibus Tochal Tochal guapo da para Tochal que es la pregunta no porque viene lo que viene en la última saga digamos de Jane Starling y el número donde digamos coge coge digamos con un gas neurotóxico coge lo que es el cáncer que luego le llevaría a morir en la novela gráfica o sea es la historia digamos del 616 y luego la novela gráfica también un poco ahí en plan sí viene ahí para rematar digamos para toda la historia del personaje claro 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 los de Panini lo dijeron en plan para qué vamos a hacer una cosa pequeña cuando podemos meter aquí un montón de paja y sacaros los diets está bien está bien en tu universo eso no lo hacen ¿no Doni? en mi universo un segundo que es que tengo la garganta seca oye una abraza a Voltereta ¿vale? porque hoy estamos recelando el debate Voltereta y Prenta Voltereta el cabrón ha estado urdiendo el plan conmigo haciendo que te pongas esa camiseta para ser tu antónimo estaba yo como muy ¿por qué está insistiendo tanto? te lleno un paquete ¿eh? te llega un paquete un paquete ¿eh? te llega un paquete y yo ¿vale? 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 ok ¿ok? muy bien en fin bueno vamos a empezar un poco en el tema ¿vale? aquí estamos aquí de cachondeo pero a ver Leire y Ender buenas noches ¿qué tal estáis? vosotros también vosotros también pero qué cojones tío pero qué cojones yo no sabía nada de esto nosotros venimos con las camisetas del gran olvidado de las series de Marvel que es Mephisto menos mal que tenemos es el Batman de Agatha es el Batman de Agatha el Batman de Wandavision menos mal que nosotros tenemos al nuestro que es a Mephislopi pero ya que sabemos que jamás volveremos a Mephisto o igual sí bueno ya veremos nosotros lo traemos lo traemos en el pecho qué guay tío qué guay qué guay mola mucho os estáis currando aquí claro que sepas que yo no sabía nada Marta de lo de ellos Marta sácate algo yo que sé qué tienes por ahí qué tienes por ahí pero es que no habéis avisado de esto me parece fatal que no habéis avisado yo que me apunto a todo vamos sí 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 no sabía nada yo tampoco no te creas yo estoy aquí y digo bueno me voy a poner la camiseta pero lo otro no lo sabía muy bien muy bien ¿cómo estás? bien 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 digo bueno por lo menos mira coincido que me he puesto de negro y me he dicho hoy me he dado por ponerme una camiseta negra aquí para hablar de las brujas digo bueno por lo menos no desentro está bien está bien Martín buenas no traigo nada y que conste cuando vi que todo el mundo iba vestido igual por un momento he valorado entrar desnudo y luego dije no para romper ¿no? para romper y decir un medio segundo en el que dije ¿y si me quito todo? está bien está bien oye en este canal no sería la primera vez que hay un señor desnudo ¿vale? no no es verdad es verdad es verdad de hecho la mayoría de gente que me dice desconocí tu canal desde la reacción de Civil War que la hice desnudo y no lo he vuelto a hacer soy gilipollas o sea otro cogería y diría coño ese vídeo me funcionó un montón pues me pongo desnudo aquí tal y no lo he hecho en este universo ¿ah sí? ¿tú lo hiciste? aquí sí lo hice y ahora mismo tenemos 10 millones de suscriptores joder si te estás esperando la desnudez un vídeo de análisis desnudo sí que da para poner en el título cosas que no viste en el episodio sí, sí, sí da para eso da para eso bueno chavales capitulardo capitulardo estoy totalmente dentro o sea no sé si habéis visto el vídeo de opinión vale estoy muy muy encantado y nos ha cerrado el ojete increíblemente o sea no sé que cómo os habéis quedado vosotros pero me ha parecido un capítulo muy guapo espero que me traigáis referencias que yo no tengo ni idea del mundillo de las brujas que me encanta el mundillo de las brujas siempre toda la vida yo vengo a combatir con vosotros y con vuestras teorías vale no sé si combatir de verdad como me siento de verdad o como si fuese Don y Lagi claro que lo diga la gente queréis que diga mi opinión real o que lleve la contraria todo el rato como Don y Lagi más uno que la gente sepa que hay una discusión interna aquí en este grupo o sea claro más uno los que digan Don y Lagi o más dos quien quiera pil o pi o poned el nombre directamente claro yo lo decía para que no estéis ahí y tal pero la gente es muy deja de puta y sabéis perfectamente lo que van a decir o sea esto no tienes eco por cierto otra vez me cago en la madre aquí Red Richards también arregló lo del eco solo me pasa ah no lo otro día me pasó creo con el pingüino tío tengo que comprarme unos cascos nuevos van fatal pero bueno hablad Doc ¿cómo te has quedado? bueno a mí me ha encantado y sobre todo me ha gustado muchísimo todo lo que la estructura de cómo está hecho me ha recordado mucho no es exactamente lo mismo pero no sé si habéis visto la maldición de Hill House la chica que ve todo el rato a un fantasma que es la mujer del cuello torcido y luego resulta que es ella misma y todo el rol pues ese rollito en plan me ha molado y todo el rollo además cuando empiezas a ver capítulos no te lo ves o sea no lo ves que es así pero luego ya vas viéndolo y yo creo que está muy bien dirigido muy bien guionizado este capítulo y yo creo que es todo o sea a mí me ha flipado de hecho me ha recordado mucho mucho por ejemplo tipo un capítulo tipo Doctor Who o este tipo de de cosas Donnie Legit no ha visto Doctor Who así que no puedo opinar de esto no yo soy yo soy de Star Trek hostia a mí me ha recordado mucho el capítulo de Desmond tío de Lost sí también también ¿Lost? ¿Qué es Lost? Lost mejor allí allí es Encontrados ah sí en todos los besos Encontrados están todos en su casa es gente que no ha viajado nunca pero sí que están en en la cima de una montaña que no pueden salir ¿no? Exacto fallando con todos es de HBO en tu universo Martín Pues a mí me ha gustado mucho el episodio decías lo de lo de Lost y yo estaba pensando todo el rato qué bien le vendría una constante a Lilia para ubicarse un poco donde estaba y además recojo lo que dice Doc de Doctor Who porque claro hay una sensación al final del episodio de ya nos despedimos de este personaje ya este personaje no va a estar más pero si has visto mucho Doctor Who tienes la sensación de que no ha muerto tienes la sensación de que como el tiempo lo percibe distinto sigue estando ahí sigue estando presente lo que pasa que no en nuestra época y no de la manera que nosotros lo entenderíamos que es una manera poética de pensar que el personaje sigue entre nosotros la verdad me ha gustado mucho una estructura y además tiene una potencia visual increíble tiene unas imágenes que lo flipas este capítulo sí, sí, sí es súper guay oye yo estoy entendiendo bastante lo que dice Martín pero veo que te lo has quitado ahí estaba Martín todavía todavía no se había puesto en nivel en nivel súper top estaba hablando para gente normal ¿vale? para gente que pues no tiene la ESO sí, sí, sí totalmente estoy totalmente de acuerdo macho lo que es sobre todo ha sido el capítulo más artístico ¿no? como más al comienzo por ejemplo también hemos visto cómo va cayendo los cambios de escena también un poco diferentes al resto de serie joder no sé todo tío es que la música cómo va cayendo cómo va cayendo es la referencia a Alicia en el País de las Maravillas sí y no le ha pasado al chaval vale ahora vamos ahora vamos luego vamos a abrir el debate ¿vale? de que no están nada de acuerdo con el vídeo que hice el otro día de que a lo mejor we can bueno vale ya 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 ahora lo hablamos ahora lo hablamos pero primero vamos a a rendir homenaje ¿no? a este capitulazo Marta me ha flipado o sea para mí el mejor capítulo de la serie pero de largo o sea es que me ha encantado como nos han mareado como a la propia Lidia o sea es que nos han hecho sentir ella misma de no saber en qué momento estamos lo han hecho espectacularmente bien en ese sentido de traernos de aquí para allá y que diga eso que al final el tiempo es solo una sensación es una construcción no es real no es lo que nos han dicho siempre según para ella y ¿cómo empieza el capítulo? de la misma manera en la que acaba o sea que es que lo ves además y es que es la misma secuencia de caída cómo lo hace o sea el final me parece precioso dentro de lo triste que es es precioso o sea es que estéticamente queda súper bonito y no sé estoy maravillada con este tienes un mollón de respuestas que bueno hay cosas que ya sabíamos que ya podíamos ir hilando fácilmente pero ha sido mucho el capítulo de las respuestas o sea hemos tenido respuestas a casco porro o sea que es que te quedas ya en plan de decir qué más nos queda en los dos últimos capítulos o sea es que se viene se viene muy fuerte o sea se viene muy potente el final de la serie no no se viene se viene con todo y en un momento en que tampoco podemos satisfar lo que va a venir ¿no? es un poco como que está abierto todo y a ver qué a ver qué pasa Leire a mí me ha encantado o sea a mí además se me han cogido el corazoncito y he dicho no pobre o sea es que al final le he cogido cariño al principio era un personaje que no me decía gran cosa y digo bueno la señora esta que está como una jaula y y luego al final ha terminado siendo de las mejores que hay y no sé me ha gustado mucho he agradecido que contase en el capítulo de una manera diferente que sea así dando saltos es verdad que al principio empiezas muy desubicado en plan qué es esto ahora va para atrás encima ya es como muy desordenada en general y tal y no sé me ha gustado un montón tengo que decir que hoy no estoy muy católica así que haré lo que estás malita un poco sí primera noticia dice primera noticia llevas conmigo toda la tarde primera noticia sí lo sabía lo sabía yo casi lloro en el capítulo se pone al lado que se llora por ella se siente al lado de Ander y la primera noticia que tiene es hola tengo la fiebre del Congo es súper contagiosa ojalá joder qué fuerte tú que Ander a ver a mí me ha emocionado mucho el momento final o sea que se me o sea a ver yo soy sensible y tal pero se me ha encogido el corazón que tú eres sensible Ander no te has pintado sensible la mierda mucho mucho y cuando cuando se ha cuando se ha caído me ha dado me ha dado pena o sea me ha dado pena no la quiero perder y eso que es un un personaje secundario de los terciarios o sea que ya no sirve para nada más o no creo que sirva para nada más pero bueno lo que lo que ha dicho Marta lo que ha dicho Leire lo que está diciendo todos es estamos empezando a cerrar la serie o sea ya no están quedando tantas cosas nuevas sino que se está dando pues carpetazo a todo lo que hemos ido viendo está poniendo a cada cual en su sitio y todas las teorías que teníamos al principio no todas pero la gran mayoría se están cumpliendo de una manera o de otra menos la de la que hiciste en el vídeo que no se ha cumplido del todo aunque yo no soy del Team Pilopi en ese sentido a ver tú eres tú eres del Team me voy a quedar en medio y me caigo para el lado que gane cabrón sí sí eso es está bien a ver yo he de decir he de decir primero para esto que no era una teoría mía era una teoría de Kid Bakuo ¿vale? que comenté que me parecía que dije no creo que sea esto pero me parece curiosa y me parece guay porque tiene sentido que el hijo de Wanda pues que también tiene magia del caos y tal pues pueda recrear algo ¿vale? y sobre todo por las referencias que hay y tal o yo que sé o que siempre yo que sé son cositas ¿no? que vas viendo y dices coño se abre el sendero de las brujas y de repente aparece él y viene rápido vamos vamos ya vamos ya de repente es el que encuentra las cosas en plan oye ¿no será esto? siempre en cada uno de los de las pruebas hay referencias de su habitación y tal que se han visto claro que hay cosas que no se han visto yo no le quiero meter no le quiero meter un palo a Kid Bakuo pero la teoría que hizo es muy fácil de hacerla en ese momento y creo que en lo que se arriesgó es en lo que no estoy de acuerdo que es en lo que lo creó él no creó un ex o sea Billy no creó un hex Billy considero yo que ha conseguido abrir el el sendero y el sendero está basado para él pero no lo ha creado él o sea sí sí yo estoy yo estoy yo creo o sea yo creo que que el que el que ha podido abrir el sendero ha sido ha sido él y lo que le ha dicho y de yo creo que nunca has estado en el sendero de las brujas ¿sabes? yo creo que que un poco de eso pasa de verdad entonces el sendero de las brujas existe alguien habrá podido ir ¿sabes? y a lo mejor quien ha podido ir al sendero de las brujas es la bruja escarlata la anterior la bruja escarlata que ojalá veamos en el capítulo final y es su hijo ¿sabes? o algo así yo que sé algo que de esto pero sobre todo es por el hecho de que de que las brujas abrieron la puerta y no tendrían que haber abierto la puerta porque había una que no era bruja ¿sabes? tenía que haber otro brujo o otra bruja para poder abrir la puerta y él estaba en la casa y él abrió no, lo abrió como conjunto de la que la arre sí, eso sí él es un común él es yo creo que es bueno, Leil lo dice mejor a ver, yo creo que él es un poco el elemento común que tienen todas ellas por eso cada una tiene su respectiva prueba pero todas en sí están relacionadas con Billy entonces yo pienso que es un poco como el hilo conductor de la historia y no Agatha Agatha es la excusa para hacerle a Billy una serie ¿quién te da igual? Agatha es mío y encima de verdad si estáis flipando Agatha te da igual os estáis flipando mucho mucho pero mucho muchísimo mucho corazón invertido aquí no hacemos corazón coreano perdón en este el tío ha entrado con las otras brujas han abierto todos juntos el sendero y solo os fijáis en lo que queréis o sea en la primera casa ¿qué había de referencia a él? nada en el estudio de grabación de música que él ni siquiera había nacido porque era un estudio de los 80 que había de él nada absolutamente nada hoy decís el cartel de Alice en el país de las maravillas yo no os interrumpir a vosotros perdón es el del Donny Logi que está un poco loco está loco está loco sí está loco en el estudio de grabación mierda tampoco y el tema de Alice en el país de las maravillas que decíais no, eso lo tiene tan bien él no sé qué no le ha pasado a él las referencias a Alicia le han pasado a la loca a la vieja loca solo le hacéis lo que queréis cogéis los eslabones de las cadenas que queréis y os habéis hecho una cadena pequeñita de frustración que sujete vuestras que sujete vuestras poco importantes opiniones perdón es que se pasa un poco también Donny Logi es un poco hiriente está subidito tantos millones de seguidores cuando acabe el debate haremos una encuesta o algo o sea harás una encuesta en el chat y alguien dirá qué equipo tiene razón pues no sé si se puede hacer aquí yo creo que no hace una encuesta ay hombre hace una encuesta a ver qué pasa la encuesta igual sí que puede hacerla espérate sí que puede hacerla desde Twitch creo que lo que dice Pilopi que cada una estaba haciendo una cosa te lo han enseñado en la habitación o sea aunque cada una esté en su sitio y esté haciendo sus cosas todas las referencias están en la habitación o sea si ya directamente te lo han puesto en pantalla pero que están en la habitación de antes de que sea pero da igual pero sigue siendo él él no sabe quién es claro él muy pregunta ha dicho dice soy William o soy Billy han dicho interesante preguntas es que ni él mismo sabe qué es y en el primer capítulo en el de la casa de las señoras referencial en el sentido de la edad no puedo beber justo él no puede beber la copa de vino te salva en la segunda el disco que suena ya lo estaba escuchando él también pero y todas las brujas del universo si es un disco que fue top ventas entre las brujas y además hay cosas pero es que hay cosas que ni siquiera estaban en su habitación o sea no había nada de maléfica en la habitación de él de hecho este capítulo es el mago de hoy había unos muñecos había una estantería con brujas tenía una bruja verde sí me parece fascinante como deslizáis de él lo hace todo a él no controla ni quién es es como voy a tirar a los dos extremos olvida olvida lo de que hace todo olvida que nadie dice eso eso lo ha dicho Kid Bakú y nadie lo cree solo él puede ser la propia senda puede ser la propia senda que está cogiendo lo que quiere la senda se crea a imagen o llámalo X de quien está en la senda de quien está recogiendo la senda claro y está sacando cosas de ahí o sea yo es lo que estoy entendiendo hay demasiadas cosas y el aquelarre sigo diciendo estoy tomando muy al pie de la letra de que cuántas brujas hacen falta para crear un aquelarre y todo el tema recordemos que la madre la cantante la que había hecho el disco su hija dijo que sus fans eran su aquelarre entonces que más da el número de brujas que haces que más da el número de gente que esté y sus fans no eran brujas eran personas random de ahí a para arriba puede ser cualquier cosa o sea a partir de la base de que en un festival tienes un aquelarre solamente por comprar una entrada pues entonces cualquier cosa es un aquelarre entonces yo entiendo que la vecina puede estar y ser parte del aquelarre sigo diciendo que la serie se llama Agatha Olalong no se llama el aquelarre de las cinco locas que de repente adoptaron a un niño que tenía poderes Olalong vale se llama Agatha entonces estoy seguro de que el último capítulo va a ir sobre Agatha sigo manteniendo en un ha subido esta semana ha subido esta semana en un 40% mi teoría de que Agatha todavía no ha despertado de lo que le hizo lo diré la bruja escarlata o sea esto es una manera ya se ha caído o sea mira o sea lo he quitado porque es Donilagi tiene un montón de millones de seguidores y me viene bien sabes que me vean en otros universos si no te echaba seguidme suscribidos seguidme suscribidos en stream marbler por favor vale pero a ver o sea no te crees que el niño haya creado siendo la bruja siendo el hijo de la bruja escarlata y teniendo la magia del caos pero te puedes creer que no que todo está en la mente de ella de que está durmiendo de que Agatha está durmiendo y que todo esto está ocurriendo y tal en su cabeza y que ya se despertará un día de esto cuando venga la bruja escarlata y le diga hola buenos días estás dando por hecho que por ser el hijo ya tiene todo todo su aprendizaje yo estoy dando por hecho una cosa que ha evolucionado y tú estás dando por hecho que es cuando el UCM ha seguido al pie de la letra los cómics en la vida hombre en los poderes y tal si no bueno si le cambian hasta los poderes a los superhéroes es que en la vida joder en los poderes Iron Man es un tío que en los cómics tiene una armadura y lanza rayos y no sé qué y vuela no aquí ese es el Duende Verde ¿sabes? ah vale claro en el mío lo que es el superhéroe tiene el mismo poder luego puedes puedes hacerlo menos barato sí menos poderoso o más poderoso eso sí que es verdad y que claro que sí que Marvel pilla los cómics a veces hasta para alejarse en plan hostia y la tira pero en cuanto a poderes en cuanto a crear un personaje y tal es como si Billy ahora pues de repente no el poder que tiene es lo de Agatha lo de Miss Marvel sí es la única cosa que en los cómics es diferente pero que es así pero lo tuyo ¿cuál es? o sea la teoría esta que dices ¿cómo te crees que puede acabar desarrollándose? o sea que todo lo que estamos viendo es mentira ¿en serio? yo lo que digo mi teoría ya digo en un 40% no en un 100 digo y sostengo bueno a ver la semana pasada era un 30 está aumentando yo lo que digo es que puede caber la posibilidad de que todo lo que está pasando y estamos viendo en realidad esté en la cabeza de Agatha que intenta salir del hechizo de la bruja escarlata y que cuando llegue al final y consigan salir de la senda de las brujas se dé cuenta de que lo que está haciendo es quitarse el hechizo de encima yo creo que eso es una teoría que se sostiene que está bastante bien que me gustaría de hecho incluso que pasase porque es tuya hace joder pero que nadie la quiere es basura en ese universo tuyo ¿cuándo se han estrenado los serranos? ¿qué la has visto hace poquito? a lo mejor la has visto hace poquito y a lo mejor aquí no hay nada aquí hay una serie hubo una serie muy buena que se llamaba los chorizos de cantimpalo pero los serranos dentro de esa teoría de la teoría de todo ocurre dentro de su cabeza ¿cómo explicas lo de la salida de metro de este episodio y cómo explicas que estén ocurriendo cosas que Agatha no sabe que están ocurriendo como por ejemplo todo lo que ocurre en el roso subterráneo muy fácil la salida porque es una salida que sale de la tierra el puto metro o sea no tiene sentido que eso exista en la realidad y lo segundo cuando tú sueñas no controlas el sueño aquí puede ser que no esté controlando cosas tú estás soñando lo típico que sueñas que estás levitando a tres centímetros del suelo y que no puedes correr Doni está muy bien escrita muy bien escrita como para que al final la tía suelte el porro y diga venga pero si eso sería buenísimo que buenísimo sería buenísimo sería un final de mierda una mierda tío cuántos pensarían que es una mierda cuántos pensaríamos que es una mierda en serio seis gentuza en qué clase de universo sería muy desesperante en tu universo a lo mejor esas cosas molan pero en el universo es la hostia está super visto todo que al final me digas que es el equivalente no, no yo no he dicho que sea un sueño sino una forma de escapar del hechizo de la bruja escarlata no un sueño al final sea un sueño mágico es el equivalente que venga alguien y me diga mira te voy a confesar que no sé cómo acabar esto no sé a dónde ir no sé qué hacer y esto es lo que hay no pasaría porque es el meme de lo siento lisa te seré sincero nunca hicimos un final no sé a dónde va todo esto estaba improvisando todo el rato solo pateaba balones a ver qué pasaba sí tío o sea sería vamos no lo compro para nada yo pensaba que estaba muerta guarda tus billetes porque no los quiero voy a anunciar que está aquí Donny Lagi en redes porque esto perdón es que me tengo que poner las gafas de señor mayor una cuenta de shitposting de Street Marble o como se llama Marble Marble cargado de shitposting con Donny Lagi no entiendo por qué no existe esa cuenta con teorías super jodidas todo el día sí 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 cada día sube una teoría que nada que ver estáis perdiendo el tiempo el primero que se la cree triunfa sí 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 Steve Street Marble Agatha confirma el regreso de Venom al UCM o algo así sabes a ver aparece en el debatazo proveniente bueno pues os doy mi segunda teoría vale esa es la la menos creíble quizás os doy la de Pilopi vale no la de creo que cabe una posibilidad pero tengo otra y es que al final como yo decía se están muriendo una por episodio y creo que al final pues van a resucitar todas y van a formar parte de un último hechizo para que Agatha acabe pasando la senda y que en realidad como nos dice el título de la serie pues Agatha es el centro neurálgico de la historia tampoco os gusta eso sí que lo podría comprar más porque por ejemplo el cadáver de de Lilia no la hemos visto o sea la hemos visto que caía damos por sentado que mueres porque normalmente cuando te caes sobre un montón de espadas y te atraviesan pues puedes morir pero más allá de eso no hemos visto el cadáver entonces a eso me lo podría ver venir que al final sí que aparezcan vivas aunque me parecería decepcionante pero lo veo bastante más plausible yo creo que menos Lilia porque tiene es diferente digamos lo suyo aparte se ha muerto dentro de la digamos de lo que es la prueba o sea dentro de de la estructura yo creo que la estructura luego desaparece y Alice también sí Alice también así es verdad pero bueno claro lo que pasa que como luego se queda Río con lo del cuerpo no sé claro ahí está ahí está no sé y ojo con las con las brujas de Salem que solamente se ve empalarse a cinco faltan dos hostia ¿qué dices? que solo se vea se ven a cinco únicamente pero entran siete están las siete están las siete sí sí o sea cuando está hablando Lilia y tal y se le aparece se le aparece en las siete antes de empezar el debate digo me voy a ver unas escenas puntuales y tal y efectivamente que ya es casualidad que todas se acaben empalando por el pecho o sea todas caen en el mismo punto letal por el pecho lo hizo un mago encontraron el punto débil de las brujas un espadazo en el pecho no digo digo que creo que todas efectos Lilia porque por los trailers hay escenas que no han aparecido que sirven ellas además casualmente como que mueren una vez que ya han conseguido lo que buscaban la otra cuando murió antes ya había descubierto se había enfrentado a la maldición de la familia había descubierto la verdad sobre su madre había recuperado los poderes es como que ya todas cuando lo van teniendo y hoy nombran que la de la primera prueba aún no tiene su poder porque o no lo ha no lo quiere utilizar o no puede entonces ya mueren cuando ya cumplen su cometido de alguna manera también se puede interpretar como mueren cuando ya la senda les da lo que buscan la muerte es una manera de salir de la muerte que cabrones aquí nos hicieron un spoiler en las muñequitos de los huevos kinder así y putada estás ahí comiéndote un huevo kinder bueno sí lo pusieron o sea no había manera de entrar a Y y no que no te spoileasen a Y es súper tranquila la red social Y es un mar de paz hay gente recogiendo firmas para que nunca la cierren y para que el dueño y para que el dueño nunca se vaya hay gente que está intentando recopilar dinero para criogenizar al dueño para que nunca se muera y siga haciendo lo que hace en Y eso está pasando ¿cómo se llama el CEO de la empresa de allí? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama el vuestro? que no me acuerdo Elon Musk 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 Tiene pinta de majo tiene pinta de majo sí, sí sí, sí sí, sí hizo está a tope haciendo helicópteros que van por la tierra puedo hostias ha ganado Team Lade bueno sí es que o sea iba perdiendo o sea hay gente que ha votado a Pilopi ah perdona a Pilopi este no ha venido a Donnie y y se ha arrepentido mientras más hablaba se ha arrepentido yo creo que hay gente que no me ha arrepentido ha habido gente que se ha ido del directo porque pensaba hostia he votado mal apago y a ver si así mi voto se va a la mierda se han creado cuentas incluso sería la hostia sería la hostia como acabe pasando me voy a reír de vosotros un puto año la hostia la serie se va a la mierda pero tú tienes razón la serie será una mierda en general pero te dejaré muy reírte sí, sí, sí oye podemos abrir el debate de que hasta si está buena sí lo siento hostia tenéis gustos un poco raros no, no ya que sí pero que que os ha parecido que os ha parecido sabes que aquí la iban a llamar Lago ahí espérate Lago le van a llamar le van a llamar Lago aquí Dani Lago que que gustos más raros tiene bueno he salido con peores te lo digo pobrecillas joder que igual y tampoco soy yo como parada de esto que te iba a decir tiene lo ciente tiene lo ciente mejor que yo que como lo veis como lo veis que puta que puta aquí fueron los funcos vale que 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 hostia hubiese sido muy guapo no saberlo en el chat hay gente que no sabía nada más uno el que no supiese nada y que nos pase la dirección de su cueva ya llevamos ya unos cuantos debates diciéndolo así que 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 os parece que os ha parecido el diseño a mi me ha parecido el momento adecuado de que apareciese o sea aunque ya lo supiésemos creo que ha sido un buen momento y era adecuado o sea haber esperado a los últimos capítulos para verla creo que hubiese perdido poder o sea aparte aparece no sé o sea parece súper bien o sea en ese momento y tal eh dándole más respuestas a Lilia también o sea me ha parecido genial a mi me ha parecido que a mi me parece que no nos no nos ha enseñado lo que hace no todavía no no todavía no pero ya lo veremos y además la han planteado como que es una bruja la primera bruja verde la primera bruja verde sí eso que pensáis que es pues que es la primera bruja verde y que hace la siguiente prueba y además creo que sí que conecta con lo que habíamos hablado en debates anteriores de Thor de que la hermana de Thor Ela es una bruja y también utiliza color o por lo menos utilizaba magia verde sí es verdad entonces digamos que dentro de Sirpe esa es anterior o sea la magia que usaba Ela es la misma que tiene esta al final de los colores que hablábamos coincide sí esto es un te estás flipando desarrolla Martín por favor pero con con frases cuando vemos o sea la magia verde la han tenido personajes muy concretos dentro de Marvel uno de esos es Ela la hermana de Thor que siempre ha manifestado la relación que tiene ella con la muerte es más si os acordáis antes del estreno de la película Thor Ragnarok había rumores de que la muerte iba a ser adaptada a la UCM a través del personaje de Ela que al final no fue así todo lo que tenía ella referenciaba a la muerte ahora aparece la muerte adaptada como la primera bruja verde lo cual conecta a ambos personajes la primera bruja verde digamos que sería un antecesor de Ela a la hora de desarrollar ese tipo de magia lo que pasa que Ela venía sobradísima con los poderes que le estaba dando Odín que la quería como sucesora al trono por decir de una manera pero sería más o menos de la misma espirpe mágica por decirlo de alguna forma hostia está bien está bien hilado tío la verdad que me había quedado miré así como en el cómic y digo a ver si hay algo así de la bruja verde no hay nada en absoluto eso tiene peros tiene peros de Loki claro ah Loki también tiene verde magia verde claro sí sí que es verdad que Hel es el donde van los muertos es como el infierno es el infierno de los algardianos entonces Hel puede unirse por ahí pero sí de hecho Loki es la diosa de la muerte no es la muerte es la diosa de la muerte quizá quizá o al revés si reza alguien reza a Gela de hecho cada panteón tiene su diosa de la muerte claro que a lo mejor si al revés que los poderes de Río provengan de la misma fuente que le otorga a Gela que venga por ese lado y en cuestión de lo que dicen de Loki Loki sí que es verdad que utiliza colores se llama magia de color verde pero siempre la referencia que se hacen es una magia de ilusión siempre lo comentan como magia de ilusión lo de Loki y de hecho en sus variantes también era así ¿cómo se llama? Sophie no me acuerdo el nombre de la Silvi 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 también era magia de ilusión lo que tenía sí y que también Loki realmente él es un gigante de hielo o sea si puede cambiar su forma de ser ¿no? en plan su su cuerpo pues porque no puede modificar la magia y que sea verde porque le gusta el color verde y ya está tampoco le pega el verde le hace juego con el traje sí esto es llamativo ¿de qué color es el traje de Loki allí en tu universo? aquí es vermellón le pega vermellón le pega le pega sí sí pues guay así que ¿qué creéis que va a pasar con el personaje de muerte aquí en en la serie? Donny yo sigo diciendo que tiene el alma del hermano de Wiccan lo tiene lo tiene está ahí está ahí lo tiene en el monedero hecho con piel de escroto lo tiene está ahí y pues de alguna manera va a chantajear a Wiccan o va a hacer que haga algo va a tener que ir a por él o lo que sea pero estoy seguro de que ahí está el alma de gente que queremos y que no tenemos ahora mismo entre nosotros no está mal esta teoría no está tan mal ¿Dogpedia? está bien está guay a ver yo creo que vamos a tener algo en plan de que si os fijáis en el primer capítulo Río quería cargarse a Agatha como si tuviera algo pendiente con ella yo creo que tiene algún tipo de trato que hizo con ella y por lo que sea Agatha no ha cumplido y entonces ella se la va a querer llevar de alguna forma ha perdido el Darkhold por ejemplo no sabemos el tipo de trato pero algún tipo de trato tipo sobrenatural y demás el Darkhold podría crear o sea el Darkhold podría ser humana digamos a la muerte por ejemplo ¿no? o sea es un rollo guantilete es súper poderoso como poder sí es el guantilete del infinito de los sobrenatural ¿con humano a qué te refieres? ¿a humano roso tangible y que no sea un dios o humano humano o sea personas sin poder imagínate que Agatha pues tiene visiones y tal de la muerte desde siempre y por eso tiene ese punto de mala y está enamorada de la muerte pero la muerte realmente está en su cabeza y consigue el Darkhold y gracias al Darkhold la hace tangible ah o sea que no pueden estar cosas en su cabeza cuando lo digo yo pero ahora la muerte está en su cabeza pero claro igual tanta cosa no pero puede ser el por qué quiere matar a Agatha eso es otra cosa tío no sé yo lo veo diferente yo lo veo posible que a ver a mí es que lo que dijo la madre de tenía que haberte matado cuando naciste es que es la frase que le dice la madre de Thanos a Thanos en esa historia de la muerte pero es igual las demás ven a la muerte también ahora sí ahora sí ahora sí pero que imagínate que Agatha desde siempre desde pequeña ¿sabes? estaba tenía una relación con la muerte estaba en su cabeza nadie ve la muerte pero ella hace todo y tal para gustarle a ella y tal porque está enamorada y cuando llega un momento en que ella es adolescente o más mayor y tal y se siente enamorada de ella la necesitaba tangible pues para poder fuerársela o sea que no sé te tengo que contar todo joder dirías que entonces la muerte sería un ente no corpóreo ahora sí que es corpóreo es que es que es que los cómics es una entidad abstracta del universo no es no tiene no es físico no es un personaje físico no tiene porio pero aquí eso sí que lo han cambiado porque los cómics nunca han dicho que es la primera bruja verde aquí eso se lo han cambiado porque aquí yo creo que la han querido relacionar con la mitología de las brujas como es la serie pues creo que es un recurso para hacerlo más entendible para la audiencia y más fácil de llevar dentro de guión o sea que de golpe en mitad de la serie digas no mira que aquí hay una deidad que es la muerte y está aquí tienes que explicar un montón de cosas más y las reglas de cómo funciona eso y cómo encaja con el resto del universo en cambio si dices ah no es que la primera bruja entra mucho más fácil entra mucho más sensación que luego claro te quita te la dongradea por decirlo de una manera que también te digo que no sería la primera vez que Marble coge y se lo se lo salta por los huevos o sea que dice Marble Marble que se lo salta que dice igual lo explican o no lo explican nunca o lo explican en plan pues un flashback de un segundo en el que un día le vino un señor y le dijo tú eres la bruja verde sí sí soy yo y esa es la explicación y nunca lo ha sido ¿sabes? pero si nos lo han explicado todos siempre las líneas del tiempo los multiversos o sea mal en este universo pero lo han contado mal en tu universo oye en tu universo quien hace los cameos Jack Kirby Jack Kirby Jack Kirby lo que escribe son algunos de los anuncios del equipo de marketing todo lo que hizo de Julka y todo eso lo hizo él muy buenos muy buenos anuncios paso de dibujar me pongo a hacer publicidad ¿no? sí 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 no él no lo ha dibujado nunca él es guionista de anuncios ah es guionista ahí y Stanley y Stanley que es un buen dibujante la hostia no sé quién lee o quién no lee no sé de qué hablas el Kirby ese que dices es el de los anuncios vale vale que trabaja siempre ha trabajado en Marble pues a ver lo que dices tú lo que dices tú de lo del personaje antes has dicho que Marble a veces pasa de los superhéroes o sea de que no hace nada de los cómics sí que es verdad que con las cosas que son un poco difíciles de entender las simplifica mucho lo hemos visto por ejemplo con la eternidad en Thor Love and Thunder ¿sabes? con el hijo de Hulk el tribunal cuando hemos visto el tribunal viviente lo hemos visto de una forma así como bueno en algunas escenas como rápidas tampoco han querido ¿sabes? porque son cosas como muy complicadas no sé si por ejemplo Beyonder se lo van a petar o no para Secret Wars o qué ¿sabes? o sea son como conceptos muy poderosos y claro la muerte en teoría debería de estar en la saga del infinito tenía mucha importancia y aquí pues no lo ha tenido en la saga pasada pero en la saga del infinito era más difícil hacer entender a la gente que salga la muerte con Thanos como su pareja y todo el rollo que si tú lo sacas en una serie de brujas o de sobrenatural es mucho más digerible para la gente creo yo la putada de ahora es que nos podemos flipar poco porque no van a decir nada ni creo que se vayan a salir del tiesto y van a cerrar las cosas que ya han plantado ya lo están haciendo llevamos dos capítulos sí dos capítulos en los que están confirmando las teorías que se iban teniendo y están cerrando cosas ya se ha dicho lo que nos dijo Funko ahora queda saber qué pasó entre Agatha y la muerte porque es lo único que ha hecho Agatha hoy que es decir ay me gustan malotas y bueno veremos veremos si le va a tirar un cuchillo y le dice eres una cobarde y se tiene que agachar porque esa es la última esa es una cosa tiene importancia esa frase porque significa que estará viva porque ella ha visto algo cuando te grite cuando te grite cuando te grite yo entiendo que cuando alguien le grite cobarde cobarde pero pero como ella puede ver su futuro pero para saberlo tiene que estar presente claro entonces estará viva bueno no le tiró las cartas cuando se vieron la primera vez Agatha sí cuando Agatha la va a buscar con Wiccan esa le tiró las cartas puede haberlo visto así sí bueno sí puede haberlo visto sí si puede ver el futuro de Wiccan claro puede ver el futuro de ella sí aunque a lo mejor ese momento va a ser vinculado Wiccan entonces al haber visto el futuro de Wiccan también estás viendo el de Agatha porque está con él ¿os gustaría que sobreviviesen o las que mueren que mueran? a mí me gustaría que mueren me gustaría que maravillan y mueren mejor la historia se cierra mejor es que no tiene sentido que las vuelvan a traer ¿cómo? ¿con qué pretextos? que parece ¿para qué? parecería una serie infantil o sea se cargarían todo el trabajo hasta ahora y además a mí me gustaría que las traigan y que las maten otra vez a sufrir dos veces yo estoy un poco hasta luego de que siempre el giro argumental de Marvel sea este que había muerto en realidad no estaba muerto creo que lo han hecho como 10 millones de veces ese giro argumental en casi todas las películas que pudieron cada vez que se pudiera bajar alguien me dijeron hey 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 estaba vivo pero cuando cuando yo digo que vuelvan no tiene que ser en forma de ser humano vivo quiero decir puede ser la típica cosa de las brujas que suele pasar que es que se sienten apoyando a a a Agatha un fantasma de la fuerza un fantasma de la fuerza sí que se sienten ahí como apoyo mientras está cumpliendo la misión está traspasando la puerta final que estén ahí con ella que las vea en plan Goku contra o sea en plan Son Goanda contra no lo sé yo estoy viendo ahora Dragon Ball yo no he visto Dragon Ball aquí no hay Dragon Ball no existe allí no yo allí es Arale Doctor Slum Z ¿no? sí eso es es que eso es primero escribió algo muy pequeñito de Dragon Ball y luego se basó en Dragon Ball para escribir Doctor Slum Z vale vale no te veas GT no vale la pena no te veas como el OGT a lo mejor su universo buenísimo OGT es verdad puede ser la mejor canción sí eso sí eso sí eso es verdad bueno no vamos a abrir el debate de Dragon Ball porque aquí nos quedamos esta mañana porque hostia yo tengo ahí yo me estoy guardando unas opiniones y tal que estoy viendo la serie de Daima y digo guau es que voy a como diga mi opinión la siguiente guerra mundial vuelve a esto en Twitter o sea porque ahí sí que es la peña con Dragon Ball es una mierda mi opinión pero joder aquí se llama X en State Morbler yo subí el último billón hablando de Doctor Slum GT ahí criticándola me costó mucho tomar la decisión pero empecé a hablar de manga y ahora estoy a tope tienes un amigo cocinero que te dice lo que tienes que hacer en tu canal y te lo jode no es albañil hace muro carga muros de carga super palopo o algo así super polipi super polipo madre mía bueno vamos a hablar de cagar o que oye os gustó os gustó el capítulo en el capítulo en el vídeo anterior había un montón de comentarios de mierda no olvidéis jugar con los cimientos siempre me lo dicen voy con retraso perdón 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 que vale yo tampoco yo tampoco estoy con lo de con lo de que vuelvan o sea a mí me gustaría realmente que para la que para que la historia tenga más importancia las que mueran mueran a mí eso de verlas en plan espíritu bueno si es una cosa muy típica de las brujas ok de hecho hemos visto algo así hemos visto algún espíritu si la madre de el de la madre el de la madre puede ser por qué no pero es que la muerte de Lilia parece muy definitiva o sea al final como se despide y todo es que dices es que te rompería este capítulo si la puedes saber es que no hemos visto el cadáver y el del resto sí ya pero yo creo que la muerte lo ha visto pero es que al final lo ha visto o sea realmente como está hay una regla en marbler que es si no ves el cadáver si no ves sangre igual al final ha cogido y ha hecho y se ha puesto así y ha esquivado y ha esquivado sabe tu círculo teletransportador y boom ya desaparece no ha caído de lado pero la espada la ha pasado por delante por detrás porque ha hecho ¿sabes? vosotros que sabéis no llega a cumplir su destino nunca pobre mujer si le sale la tirada de cartas vosotros que sabéis de brujas ¿qué cojones? es una rana lo que tiene en la izquierda en la mano izquierda son unas raíces es la misma es la representación de la carta de la muerte del tarot es igual en una mano lleva una daga y en la otra lleva una especie de raíces o algo así o un matojo de plantas secas para que quede más claro todavía ¿no? le falta un logo que ponga soy la muerte es que es la misma que sale en la carta del tarot que le pone Agatha a Lilia encima de este para que termine la prueba es la misma todos han salido su representación y luego fusionándose con la carta todos los personajes ¿sí? todo el rato no he fijado como no domino de eso me ha pasado por encima y de hecho visualmente creo que el mejor fue el de la sacerdotisa o sea de impacto visual y el de Agatha con las espadas clavadas también está súper chulo sí que están los tres palos atrás con los tres palos que son ramas pero son las espadas el de las pociones con el aro de luz por detrás está muy guapo esa sacerdotisa ojo con lo que han destapado de ella en este capítulo ¿el qué? que la han destapado como la suma sacerdotisa entonces a lo mejor tenemos un revival ahí de Jen que se destapa como algo mega importante en los últimos capítulos puede ser que Jen cure a a claro es que tal como lo ha dicho es que hasta ella misma se sorprende sí y además lo que dijeron que no utiliza su poder o porque no puede o porque no quiere y casualmente es la única que pasó su prueba y no la palmó todavía o sea lo que ella busca en el sendero aún no lo ha recibido yo creo que ella tiene un bloqueo que a lo mejor se lo ha puesto ella y no se ha dado cuenta porque cuando Agatha la presiona muchos bloqueos ya sí que es capaz de hacerlo sí pero es la única que no ha terminado de enfrentar el trauma que tiene o sea se la han puesto delante o sea hemos visto que le ha pasado algo y que por eso ella ha perdido los poderes pero en contraposición con las otras que sí que han avanzado y han terminado ya ella no ella se ha quedado como ahí luego cura Wiccan y ya está mira a estos referís ¿no? sí sí ahora va a aparecer como su carta a ver o sea tú me das esa es ahí está la carta es ella y luego en la misma posición y lo hacen con todos sí vale yo no sabía que era ella no sé puede ser porque en ese universo no sabéis de brujas a mí tener en cuenta que la tirada la ha hecho Calderu para sí misma o sea no es y encima a cada uno le ha puesto en una diferente parte del tablero entonces no es que represente exactamente quién son sino quién son para ella y quién y en ese punto o sea en el punto en el que los pone es un poco quién son quién son en el sendero es que lo que hace esa tirada es organizar a los personajes poniendo como eje central a Lilia pero dándoles a cada uno un lugar dentro de la trama y un lugar dentro de la historia que se está narrando porque para mí la tirada que le hace a Billy también es real o sea es una tirada real pero no es la que tenía que hacer porque es ella la que tiene el trauma que tiene que superar otra vez venimos con que están tratando un montón de traumas diferentes en la serie y los están tratando de maneras diferentes como los trataría un psicólogo o un psiquiatra y ahora a Billy le dice que es el el mago no el mago era el mago y que y que su camino o su objetivo es encontrar a alguien perdido que es el sol o el sol creo que sí el sol para hacer un reencuentro entonces claro la tirada que le está echando a Billy va con la serie es decir Billy tiene que ir hacia reencontrarse con con su hermano en este caso y y las otras o sea luego cuando ya se la ha hecha a Lilia ya te define a todas lo que son en el sendero o sea porque Billy lo que le ha pasado es que de repente ha conseguido un montón de poder y y lo tiene que que aprender a utilizar porque no sabe quién es entonces bueno hasta ahí que no sé qué más decir yo creo que el problema de Billy no es tanto que no sepa quién es como que no encuentra el cómo o sea él tiene una definición para sí mismo él tiene una personalidad él tiene una manera de expresarse tiene una manera de comportarse o sea él sabe quién es lo que tiene es un problema de identidad lo que le falta es la conclusión que confirme sus diferentes sospechas o teorías en ese sentido Billy dentro de la serie es un poco el fan dentro de la trama o sea el que nos acompaña nosotros en el viaje que estamos haciendo porque él también tiene sus propias teorías sobre la serie él también tiene sus preguntas a los personajes sobre qué es lo que están ocurriendo hay un arco argumental que es el de las brujas y él las acompaña entonces en ese sentido no creo que él tenga tanto un problema de saber quién es sino como de la identidad de que se confirmen sus teorías o sus cosas esto el otro día nos vino es que no sé como vimos una noticia de una señora que cada dos días se olvidaba de todo una española se le reseteaba cada dos días se olvidaba de todo y nos vino a la cabeza lo mismo Billy ha aparecido con 13 años sin ser William con las cosas que tenía William pero tampoco cosas cosas físicas pero no tenía ni recuerdos ni recuerdos de Billy más que Tommy claro él como ha ido hilando que es lo que creo eso es algo que decir vosotros recuerdos recuerdos tiene recuerdos tiene porque lo dice en el capítulo cuando están haciendo precisamente cuando están en la cocina aquí y tal dice sí porque a mi padre le gustaba preparar esto pero puede ser pero lleva tres años con su padre y con su madre y ya ha dicho y por eso no es por recuerdos cuando dice tengo una madre no lo dice como diciendo me acuerdo de mi madre sino lo dice como diciendo llevo tres años con esta señora que me ha cuidado y la respeto y la quiero como mi madre pero no se acuerda del pasado yo creo que no se acuerda porque todo se lo dice Ralph él no es el mismo o sea él ha resurgido se lo confirma no sé él creo que esto lo tendrían que aclarar pero las sensaciones es que lo que estaba diciendo de la señora esta señora cada dos días se olvida de su familia y su familia se lo recuerda y al final en dos días pues vuelve sigue con su marido todavía no se ha divorciado sigue con él o sea porque no puede tú imagínate que a ti ahora mismo en Don Idagi o Pilopi te olvidas de todo y apareces en casa con tu mujer y con tus cosas estoy convencido de que si sigues siendo tú esas cosas o si no te traen recuerdos te acabarán gustando porque eres tú es tu esencia es tu o puede que no pero o sea la sensación igual que cuando tú eres una consecuencia de lo que has vivido hasta ahora que has desarrollado un criterio y una manera de entender y de descodificar el mundo si los criterios con los cuales descodificas el mundo desaparecen tienes que generar criterios nuevos con los cuales puedes generar nuevos gustos y nuevas tendencias entonces tú te despiertas en casa de Pilopi y empiezas a ver Funkos por todos los lados y dices ¿qué cojones es esto? porque no sabes ni qué es Funko ni qué son las referencias de los Funkos o sea porque no te acuerdas de nada pero empezarías por ahí empezarías investigando por ahí que al final es un poco Billy cómo ha llegado hasta ahora tres años después él se encuentra en un perdón en una habitación que que no reconoce como suya porque no es suya pero claro dices ostras es que si esto si esto se supone que soy yo y todo el mundo me dice que me terminaré acordando y tal al final un poco te vas metiendo puede que sí o sea puede que sí que termines coincidiendo o puede que no pero eso al final sí que pesa y yo creo que para el personaje lo han hecho así y punto o sea yo creo que es la progresión que ha tenido y punto cuando se encuentre con la bruja escarlata ella puede hacer que recupere la memoria pero tiene una memoria de tres días o sea es que tampoco o cuatro que no esté de acuerdo Billy como Billy tampoco es que sea es un ser o sea es un ser que tiene pues eso ha vivido algo con su hermano que es con el único que ha convivido ha convivido con su hermano con sus padres y con cuatro vecinos o sea hay un momento hay un momento donde va a recordar WandaVision y va a ser él seguro sí pero él él que es tres días él ahora mismo vale tres años tres días no él no Billy que es Billy es tres días claro en WandaVision ha vivido tres días o cuatro ah vale 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 en el otro William es el que tiene padres y tiene otras cosas aunque no se acuerde de nada de cuando era William lo que decía Leire es que si tú apareces en la habitación de William y te dicen que eres William y te cuentan todo y tienes las fotos de niño y tienes todo tú empiezas a investigar por ahí aunque no seas él aunque no seas empiezas a investigar pero sabes que no eres porque porque lo sabes porque es magia al final William publicaba siempre la nueva personalidad que surge exactamente entonces él investiga y ese investigar y al final que Ralph le confirme y tal él ya había llegado a muchas conclusiones sabía que había pasado lo del ex coincidió justo cuando se abrió y dice hostia pues igual he salido de ahí y eso también va generando su personalidad y su ser que es lo que yo la última vez quería preguntárselo a Martín a nivel filosófico que eres que te hace ser quien eres y hoy lo ha dicho que es tus vivencias y tu manera de ser y tus predisposiciones igual es una pregunta bastante compleja que no creo que nadie tenga respuesta para esa quien lo que hace ser quien eres estaba alucinando un poco solo por esa pregunta estaba alucinando un poco porque digo ahora Martín es la Wikipedia filosófica del mal claro o sea toda la filosofía se basa en intentar responder no porque lo supiera sino por por dar su opinión ¿no? y a lo que yo voy con esto es Billy renació en William con un con un sustrato con una lo que sea y ahí tuvo que empezar a crecer pero no era William era Billy de hecho ni siquiera William si lo piensas ni siquiera William es lo que William proyecta de donde nace Billy porque lo que ves dentro de su habitación en su ropa en sus cosas es como él expresa su identidad pero no es su identidad es una simulación estética de lo que él es realmente y a partir de lo que Billy entiende de la simulación estética de lo que es William empieza a construir una nueva vida por eso ¿con quién está saliendo? ¿con Billy o con William? ¿con Billy? con Billy con Billy ahora ya con Billy sí, bueno con Billy de hecho no solamente con Billy sino que él ayuda a construir a Billy de alguna manera porque en un fulano como él es muy importante o sea podríamos llamarlo Wiccan o sea entendiendo un poco lo que decís ya te digo yo que le ha ayudado sí lo que sí realmente o sea se puede decir que Wiccan a lo mejor es el personaje nuevo que no es ni una cosa ni otra Billy era el niño y Will era el otro niño claro o sea es un poco eso ¿no? sí, sí, sí y me he quedado loco con lo que has dicho Ander de esta mujer que cada dos días sí, sí, sí pero es algo nuevo que le ha pasado o es de toda la vida porque un ictus le dio un ictus y desde entonces le ha quedado no sé una parte del cerebro afectada se quedó su mente anclada en el 2010 y aparte cada dos días se le resetea todos los recuerdos hay películas sobre eso eso está súper documentado y hay películas súper es que es en plan de su marido intentándola enamorar cada dos días es que hay comedias conquistar ¿sabes? durante dos días tener que tirarle la caña la señora no se tatúa la punta en un en un papel ¿es española la señora? sí, sí el vídeo se va a quedar para poder verlo cuando quieras así que saludos la puedes traer el día el día después del estreno dos días después del estreno hostia podemos ver en fin cada dos días fliparía no, calla por favor no puedes hacer coñas de esto madre mía en fin que Brujas Carlata chicos sí o no aparece o no aparece pensé que pensé que lo decías a modo a modo filosófico Brujas Carlata sí o no sí o no como a favor yo espero que no aparezca no 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 va a parar que no me gustaría que sí pero van a meter un algo que tenga una forma concreta rojo y ya está va a salir pero un guiño una referencia no es que aparezca sí o sea un guiño una referencia puede estar guay de hecho ya lo viene viendo como personaje creo que es lo que venía de la pregunta y si hacen os acordáis de la película de Spiderman con misterio cuando sale Iron Man muerto y se hace una especie de referencia así con como si fuera el cadáver entre comillas de Wanda y tenga que luchar Billy con ella o algo así no sé podría ser pero yo como tal no creo que vaya a salir si él al final tiene prueba tendría sentido que en su prueba hubiese cosas de la bruja escarlata tendría sentido para que vaya recordando más y tal pero que aparezca ella no es que va todo muy enfocado a Tommy entonces ella bueno siente curiosidad por ella pero poco más realmente entonces que aparezca ella tampoco va a aportar realmente gran peso a la trama que estamos viendo considero yo creo que hay algo más que curiosidad yo creo que que hay un sentimiento de enfado muy activo él como se ha expresado en este episodio hacia Wanda me daba la sensación de que está muy cabreado con eso que hay una parte de él que no se ha reconciliado con ese concepto que la culpa de muchísimas cosas y que es algo que tiene lejos de cerrar pero que le gusta hacer como si no le importase que le gusta hacer como que eso bueno no me da igual eso ya está yo estoy aquí solo por mi hermano pero que realmente tiene ahí unos isus bastante importantes bueno piensa que también sus padres han sufrido la muerte de su hijo por culpa un poco del tema o sea sabes si al final siente empatía por ellos si siente cariño por ellos no sé si amor puede ser que le pille un poquito de tirria además de que no sabe lo que le ha pasado lleva tres años que está perdido sabes que cojones pasar que su madre les abandonó o sea prefirió a otra gente que a ellos cuando sí que Wanda o sea Wanda prefirió matarlos directamente dejar de buscarlos no en WandaVision no se refiere con el G se al quitar el G desaparecieron claro lo que a Billy respecta es hostias esta mujer porque Billy para o sea aunque dentro de lo que hemos visto en WandaVision todo eso es una proyección de sus fantasías y de sus problemas y tal para Billy era real para Billy era realmente su vida de lo que él ha visto desde su perspectiva de niño de tres días es mi mamá se ha ventilado todo este puto universo porque decidió que no éramos reales mi mamá se ha ventilado todo mi madre me ha negado ha negado que eso existo y eso tiene que ser jodido normal que tenga esos cabreos ahí puede que le salgan las venas de su abuelo de Ultron y se quiera bajar a todos no hay que mirar no hay que mirar en torno mira Ultron Wicara escuchando la voz de Wanda Wanda pidiéndole ayuda o llamándolo a ver al final en en universo de la locura o multiverso de la locura Wanda los está buscando por todos los universos entonces entiendo que Wanda aunque esté metida debajo de un montón de piedras seguirá queriendo tener a sus hijos de alguna manera pero al final espabiló o a lo mejor asumió que no están o sea realmente ella lo que estaba escuchando por lo que estamos viendo aquí era que sus hijos si estaban pero estaban en su universo esa daba por sentado que en el suyo no estaban que tenían que estar a otro lado y los estaba buscando a través del multiverso lo que estamos viendo es que no que las almas por lo menos la de Billie quedó atrapada en otro niño dentro del mismo mundo en el que ella vivía lo que te da la sensación al final del multiverso la locura es yo estoy chiflada y eso ocurrió en mi cabeza y los pibes no estaban pero es verdad no no para ella eso es lo que ha pasado no existen no han existido los creo ella todo esto anula en cierta medida el el que esté la muerte presente quiero decir la muerte está para algo no han traído la muerte para que Dani esté feliz durante ocho capítulos o sea han traído la muerte para algo y la muerte tiene que intervenir en el guión pero yo creo que será más Tommy que porque que sea Wanda que quitaría el sentido porque te ha dado igual o sea Wiccan quiere a Tommy quiere encontrar a Tommy porque es el primer recuerdo que ha traído como su nuevo alma a este mundo entonces lo tiene que encontrar entonces me imagino que la muerte le dirá bueno no puedo encontrar a tu hermano pero está ahí yo creo que le dirá está ahí y tendrás que ir a por él para que continuemos con la historia está claro que tiene más sentido que aparezca una referencia al hermano a lo mejor sí que alguna referencia a Brujas Carlata pero tal como ella sería como cargarse cargarse la importancia es como cuando dicen hostia ¿por qué no aparece Spiderman en Daredevil? pues porque son personajes que que y porque Sony no quiere también bueno también lo verdad pero eclipsan son personajes importantes que eclipsan al protagonista igual a ti creo que me tendría por ejemplo mucho sentido que apareciera Speed Speed o sea Speed de Tommy el hermano sí 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 tiene sentido Marta yo tengo a ver una consulta un poco fumadita el tema de que habéis dicho o sea me mola lo de que que Río pueda tener la muerte pueda tener en el bolsillo el ay qué miedo va así en grande el alma de Tommy estornuda estornuda ahora que te venga con estornuda Marta antes ya te estornudaste ¿qué iba a decir? ah realmente a ver Tommy y Billy no no son reales o sea no son personas realmente reales o sea son invenciones o sea son personajes literalmente ficticios dentro de un mundo ficticio o sea es que los creó Wanda con sus movidas y sus paranoias entonces la muerte realmente puede guardar el alma de un ser que como tal no existe ¿pero por qué crees que son ficticios? ¿qué es lo que hace que no sean reales? si él está ahí no es tan honesta pero en verdad es creación de Wanda la lógica es tan es tan poderosa ella es tan poderosa ella que los crea de verdad claro cuando están creados pero solo son pero solo son reales dentro del hechizo igual que la ropa que tenían igual que Visión Visión puede salir un rato a ver el hechizo la muerte el alcance de la muerte realmente o sea yo entiendo pues que se puede tener el alma de cualquier otra persona y tal pero de Billy y de Tommy en este caso me tiene ahí un poco es igual que igual que Visión a Visión también lo ha metido porque Visión ha muerto o sea Visión estaba muerto pero ya no existía se me había colgado todo pero es que con ese criterio o sea directamente también podríamos hablar de que Visión nunca estuvo vivo porque es una puta máquina o sea con esa movida Visión ni siquiera tendría que ser algo que tuviéramos que tener en cuenta claro pues Visión por ejemplo no tiene alma no le podría mantener la muerte pero aún así ella genera su propia Visión ahí dentro y puede interactuar y él puede salir un momento ahí y de hecho hay un momento de Visión contra Visión con sí y encima esa Visión o sea la la que reada por Wanda o la que ha proyectado Wanda en el cuerpo de Visión luego se mete o sea es como que comparten datos se conectan por USB-C y comparten datos con el blanco y ya es entonces en el momento en el que se va el blanco que el blanco llevará unos cuantos años mínimo tres formándose como persona o como como robot o como cibor o como lo quieran llamar o sea también también está está teniendo sus visiones y tiene sus recuerdos y estará formándose porque evidentemente debería de tener no sé si alma o alma de mentiras o sea o sea realmente creéis que eso que el alma a lo mejor o sea que el alma de Tommy la puede tener yo creo que no yo creo que existe yo creo que Tommy existe yo creo que va que va a saber dónde está igual que ha pasado con Billy está por ahí está por ahí pero no quedábamos en que Billy era porque es mago claro claro eso te lo dice la serie eso te lo dice la serie le dice a Gata haces lo mismo que han estado haciendo las brujas para sobrevivir toda la vida a ver Speed es muy rápido a lo mejor el alma era muy rápida y se metió en el cuerpo se fue ahí a Springfield porque es de Springfield es de los Simpsons si trabaja ahí con la fábrica de Springfield soy Speed de Springfield no si si está en Springfield los cómics está en Springfield y está en es un chaval bastante problemático y tal o sea creo que puede estar puede estar bien esa adaptación de hermano problemático que lo han metido en un centro así súper chungo pero crees que puede haberle pasado lo mismo o igual lo ha hecho Wanda eso ¿el qué? igual Wanda en el último momento cuando estaba todo porque si no no buscaría por el multiverso estaría buscándolos bueno puede ser de manera inconsciente no es la primera de cosas de manera inconsciente o igual solo tiene dos días de memoria y se le olvidó que los había rescatado puede ser pobre mujer pero bueno no creo que sea de manera que lo haya hecho de manera inconsciente porque cuando el Hex desaparece y Westview vuelve a la normalidad ella ya vuelve en sí ya es completamente consciente de todo lo que ocurre y empieza a aceptar que la realidad es algo que a ella no le gusta y tiene que empezar a enfrentarse a todas esas ideas y es cuando toma la decisión de deshacer todo yo creo que ahí con el tema de Wigan y de Speed yo creo que ha pasado algo más allá de la bruja escarlata o a lo mejor pasó algo en torno a la bruja escarlata pero que va mucho más allá de Wanda por hacer esta distinción entre lo que es el ente mitológico de la bruja escarlata y luego lo que es Wanda Maximoff por decirlo de alguna manera imaginaos un flashback donde vemos el momento exacto donde acaba el ex y están los chavales en plan alma sabes como en Doctor Strange o lo que hemos visto en las propias series y que el propio Billy sea el encargado de también enviar a su hermano a otro cuerpo podría ser o sea es tan poderoso que por qué no lo ha hecho pero no se acuerda a lo mejor él salvó a su hermano lo lanza así ¿no? como que diga así primero tú y luego me salvo yo por eso grita Tommy ¿sabes? por algo sabes en plan vamos juntos vamos juntos y pasa algo y tal y se va Springfield y el otro se va ¿cuándo era? el otro pueblo y la otra que puede ser es que nunca nos aclaren esto y solo nos estemos flipando que Marvel nos haga un Marvel y diga Wobbly Wobbly al final sí acordaros que con Capitana Marvel hemos estado años de ¿y dónde estuvo Capitana Marvel todo este tiempo? y cuando llegó el momento de explicar lo dijeron pues por ahí andaba a ver qué dice tampoco tampoco me importaría mucho teniendo en cuenta que vuestra teoría es que antes de meterse en un cuerpo hizo una bola curva con el alma de su hermano claro pero eso puede ser una bola especial tiene su lógica porque lo último que recuerda es un grito y ellos se mueren en principio se mueren desaparecen dormidos sí en la cama sí hay algo que ha pasado ahí para que él grite mefisto 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 ha sido el que ha cogido en ese momento dijo no estoy en la serie pero estoy ahí estoy mirando os imagináis que aparece realmente mefisto al final es que no puede salir sí pero ya llega Marvel y dice allá voy allá va hasta el próximo debate pero no va a salir en la serie no debería aparezca mefisto me parecería o sea me apetece tan poco como que aparezca la bruja escarlata es lo que decía antes Dani creo que es meter a gente tan tocha que acabaría opacando los que ya están y los que se han ganado un lugar de estar ahí yo creo que ver una pelea potente sí que vamos a verla entre Wiccan Bruja Agatha y y la muerte supongo pero pero bueno supongo que que veremos que veremos el desarrollo y supongo que veremos más a la muerte no no creo que sea espero que no sea un personaje sí yo creo que creo que es muy aprovechable ¿no? sí de hecho también RPK ha dicho que ya que va a salir más proyectos sí qué conveniente que Dani quiera más tiempo de pantalla de la muerte RPK ¿no? la que se la va a aprovechar es Agatha en cuanto termine la serie también ya ves Agatha debería de morir es que yo voy por ahí que se va a ir con ella y se va a ir con ella Agatha no puede morir no puede morir bueno no sé quién va a morir Agatha 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 no puede morir porque tiene tiene que cuidar a los hijos de los cuatro patentes por ejemplo en aliquilación cuando muere Thanos se va con la muerte y están los dos ahí o sea que podría ser algo así y podría estar guay a lo mejor y eso no quiere decir que no vuelvan a salir pero saldrían de otra manera también sería muy Marvel de ahora de bueno abrimos otro melón venga este este se va por ahí igual que lo del Valhalla ¿sabes? lo cierren como lo cierren va a quedar un poco abierto seguro es que es imposible ¿te imaginas Agatha en un Thor 5 que esté en el Valhalla? o sea en el Valhalla todos los que han muerto en el Valhalla ha vuelto Taika y se trajo a Agatha y la ha metido en el Valhalla ¿sabes? no sé no sé no sé a ver qué pasa a ver qué pasa lo de la canción que he leído o sea eso es por Tommy o es para tocar los cojones o sea si llega a estar en el capítulo anterior no sé por qué la han puesto ahora porque en el capítulo anterior hubiese sido como espera espera pues está guay es una troleada chula debería de haber sido en el capítulo anterior ahora no me cuadra yo creo que no sabía que poner y han dicho bueno esta y que se las arregle lo montaron diferentes personas y se equivocaron al poner los libros de crédito no tengo ni puta idea de qué va la canción la letra tiene algo que ver con la trama del capítulo a lo mejor pues a lo mejor va por ese lado no me he fijado en la letra pero es que realmente todo el mundo la asocia a Quicksilver en la escena de sí esa de Switch la de Apocalipsis ¿no? sí en Apocalipsis sí pero bueno todo el mundo que sea pibe cómic pibe Marvel no es la de Apocalipsis es la escena de no me acuerdo no me acuerdo es la canción esta que se llama La casa la casa del campo en el cielo es que te digo una cosa si fuese una referencia a Quicksilver ponen Sweet Dreams porque todo el mundo piensa en Sweet Dreams también es cierto es que a lo mejor va por la letra yo os voy a ser inserido yo quité los créditos ya no los vi no me he fijado pero ahora que nombra tanto la canción a lo mejor tiene algo que ver la letra que no tengo ni puta idea de lo que dice la letra seguro seguro que sí la letra está relacionada con la trama del episodio yo creo que la letra está relacionada con la trama de Lilia porque habla de algo del tiempo no sé qué historias seguro lo que pasa es que claro como es una canción así bastante conocida o que a todos nos suena pues claro la han utilizado la han utilizado en determinado momento y ahora la han utilizado para otra cosa y la gente va por porque cuando apareció la trama os digo yo la trama de la canción que la tengo aquí en castellano habla del tiempo o sea del tiempo como tal como si pudiera guardar el tiempo en una botella lo primero que me gustaría hacer sería guardar todos los días hasta que la eternidad pase solo para pasarlos contigo si pudiera hacer que los días duraran para siempre si las palabras pudieran hacer los deseos realidad ahorraría todos los días como un tesoro muy interesante vamos a seguir vale es muy divertido lo siento Doni lo siento pero es muy divertido es muy divertido a Ander no le ha gustado no me ha gustado porque como hable Martín ya no salgo ya no me sale el mono ah vale claro porque sale pero te tapa él pasa por Dios que pena ¿no? ¿sabes lo que se siente? ¿no encontráis interesante la letra de la canción? bueno es del tiempo ya está os veo la tercera estrofa la tercera estrofa es buenísima es muy buena no es broma bueno seguid no pero si al final va de la mano de la trama de Lilia o sea la han escogido un poco por eso también hay que tener en cuenta que la serie esta de Agatha nosotros estamos viendo estas cosas porque somos los pibes Marvel que venimos a debates de Marvel para gente que ve cosas de Marvel entonces es fácil como que caigamos en esos sitios pero realmente la serie va para un público más mainstream para un público que a lo mejor no está tanto a ese tipo de detalles venga vamos a acabar hablando de lo que crees de como crees que acabará el próximo capítulo porque son dos ¿vale? que por cierto me pillan de vacaciones en Cádiz o sea que va a haber un montón de trailers trailer de Daredevil confirmado ¿vale? bueno de todo se va a confirmar todo pero lo importante no utilizarás la excusa de que estás en Cádiz para no venir de bruja ¿no? no hoy está hablando con Judith y me voy a pillar ¿ah? ¿verdad? sí, sí, sí sí lo que voy a hacerlo desde el móvil pero bueno a ver qué tal desde el móvil bueno a lo mejor desde el portátil podría hacerlo con la webcam y tal sí bueno ya veré entonces ¿cómo creéis que va a acabar? o sea esto ya está ahí la semana que viene es la última acaba justo claro son dos capítulos porque dicen que cuando cuando acabe el capítulo segundo ya casi es Halloween y tal y lo han hecho así por eso qué casualidad que la noche de brujas acaba con un especial de brujas en Marvel esa peña es que lo piensa todo es increíble punto Kevin Feige está a dos pasos por delante de nosotros siempre y de disfrutarás de brujas desde la piscina no creo que a estas horas a esas horas se esté fresquito en la piscina fresquito sí que se esté bien en la piscina la verdad a final de octubre en la piscina no lo creo después de verano no te digo que no después de agosto por qué no se podría intentar sí sí la piscina mítica qué cabrones sois cómo os gusta ver mis pechotes en fin pechotes buenos Doni tú también te enseñas mucho los pechotes allí la gente te pide ¿tienes piscina en el caso de tus suegros? yo pegué el petardazo cuando enseñé mis pezones duros y rosazos sí sí yo tenía yo era muy triste tenía 50.000 suscriptores yo y de repente un día dije voy a salir en pezones en la piscina de mi cuñado y enseguida puma que yo pego el petardazo y todavía me acuerdo fue bastante fue bastante duro psicológicamente yo aquel día no sabía muy bien qué estaba pasando empezaron a llegar los suscriptores de 2000 en 2000 pim pam pim pam venga a pedirme vídeos con los pezones duros rayacristales a ver si puedes hacer el pino con los pezones eres capaz de ponerte boca boca abajo y no tocar el suelo cosas así como retos ¿sabes? y desde entonces mi canal para arriba así 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 pero pum pum la aprovechaste bien como buen influencer aprovechando ahí la ola la parte técnica de hacer el pino con los pezones ¿cómo funciona eso exactamente? ¿cuál largo son? para hacer eso hay que tener los pezones muy desarrollados yo por las mañanas me levanto y me tomo un buen desayuno de avena y me voy a arar al monte con los pezones ¿sabes? yo voy mi entrenamiento es arar el monte con los pezones todo el día y luego me peleo con tiburones en la laguna luego mi maestro me dice que tengo que matar al menos 5 tiburones a pezonazos y entonces pues por el tiempo sin dar de cuenta luego vas a casa y grabas un vídeo luego vas a casa y grabas un vídeo o sea luego eso es a veces fíjate que si son largos que a veces me olvido de darle a grabar y hago ras y con el pezón hago y lo y le doy a play madre mía el debate son pezones ¿no? pezones a vosotros os gustan los pezones 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 que estoy intentando meterme en el personaje hostia pezón galleta sí pezón galleta no eso voy a decir os gustan los pezones así como grandecitos color 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 moca magiato o preferís un poco así como de estos que no han tomado el sol nunca que no han visto el sol los rayos de luz en la vida ¿habéis conocido algún tío que tenga los pezones rosas así como muy como muy puntuados? no sé si sabéis que sabemos perfectamente de qué color tienen los pezones de Spilopi porque el color el color de los labios es prácticamente el color de los pezones espérate no ahora me lo imagino bueno a ver sexys muy sexys has estado tengo una foto abrazándome los pezones es verdad es verdad el día que casi me muero de la insolación de la insolación de la insolación de los mangolocos claro venga va vamos a acabar con cómo creéis que va a acabar la serie cómo creéis que el próximo debate vamos a estar en plan esto ha pasado esto Marta yo creo yo estoy muy esperanzada con la serie la verdad o sea yo creo que ya lo que han construido está yendo para arriba y va a acabar súper bien y estoy después de hoy con lo de Jen a ver qué hacen con ella o sea que se haya reservado lo de Jen y hayan destapado esta carta hoy a casi el final de la serie yo creo que se va justo a revelar como no personaje importante pero sí una base importante para la historia entonces es una cosa con la que no contábamos por ejemplo ha sido una sorpresilla porque no contábamos con que Jen ahora de repente surgiese como algo tan importante ¿no? porque si lo resalta Lilia como que si fuese ahí entonces bueno que por lo menos que vienen sorpresas o sea que no está todo el pescado vendido y yo estoy en el barco de que Agatha no termina la serie no llega a los créditos finales de una manera u otra y se va con y se va con la muerte a muertear y hacer cosas y estoy ahí y que al final todo esto sí la serie es de Agatha pero es todo muy hilo conductor para Billy y tal o sea dentro de todo el mismo universo yo creo que es también un poco excusa para ir enlazando con lo de Billy con su meta y tal y sigo ahí también bastante perturbada con lo que salió en un trailer lo que dice Agatha que no lo quiero volver a decir por si alguien no lo ha visto pero que tiene que salir que es al final de la senda entonces es que hay muchas posibilidades en dos capítulos entonces es lo que me mola estoy muy hypeada por eso porque es que pueden pasar muchas 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 cosas nada más que tenemos una hora es una hora entiendo que va a ser más o menos una hora entre Peters y Flautas y tal no sé que sean dos de cincuenta y pico como el anterior ¿no? no creo el de Billy fueron casi cincuenta ¿no? no, no serán cortitos serán cortitos serán como no sé cuántos fueron en el primer capítulo y en el segundo pero yo no creo 24 minutos o algo así porque al final sí quitas los créditos finales bueno hostia 42 minutos 44 minutos ¿los dos primeros? sí pues se me hicieron cortos bueno bueno eso es bueno a ver si quitámosle que debe ser 7 o 8 minutos de créditos pues mucho ¿eh? 7 minutos creo tienen un montón si dura ¿cuántos he dicho? 42 pues uff sí la verdad hora y media en el 35 35 minutos una horita bueno a ver a ver yo también estoy en el barco de Agatha no lo cuenta ¿eh? Martín yo estoy creo es que creo que la frase de Lilia va a suponer que sobrevivo la frase de Lilia de Agacha tenía ese momento preciso tal vez sea lo que haga que acabe sobreviviendo ella se ha cabreado el infierno no obstante que hasta este episodio yo estaba convencido de que Agatha iba a morir o sea le estuve dando vueltas durante la última semana de lo que habíamos hablado aquí en los debates y dije pues a lo mejor sé que va a ser que la va a palmar de que no de que no va a llegar al final de la serie pero claro esta vez coge y le suelta esa movida cuando escuches tal agáchate creo que existe la posibilidad de que sobreviva solo por eso y luego está como siempre la parte de si Disney querrá que la palme teniendo en cuenta que la serie le ha ido tan bien como para poder seguirlo con la segunda temporada o lo que sea que creo que no que no está concebida para eso pero no sé me genera dudas si yo tuviera que escoger yo escogería que la palme si tenía sentido es que tampoco que más que más puede dar Agatha en el UCM pero pensáis que la serie es de Agatha después de Gualdavisión pensamos que no podía dar más a este personaje y mira o sea aún puede dar las de Dios o sea bueno pero no ha dado tal pero Dani siempre creyó en esta mierda eh si mira camiseta que se va camiseta vieja la tiene esa desde hace años sí de hecho no está lavada es de la un armario la tengo ahí en plan la pongo sí pues no a ver lógicamente a ver una cosa es que la serie pues no la gente no tenga hype porque el personaje por lo mejor no es un un primera espada ok tema de brujas y tal no es para todo el mundo pero es una cosa y la otra es que Agatha no pudiese hacer más eh yo creo que Agatha sí pero pero si en esta propia serie suya ¿qué ha hecho tío? o sea su primera serie no va a marcar el tono de la serie sí el arquetipo de personaje que es Agatha marca el tono de todo lo que sucede es el que marca la línea editorial de lo que es Agatha quién si no y en torno a eso se organizan el resto de personajes los personajes se organizan en torno a qué es Agatha qué quiere y hacia dónde va y eso ya de base no me parece poco yo al principio pensaba eso pero creo que es más Billy lo que pasa es que si llamas a la serie Billy quién si no o Wiccan quién si no te has cargado todo a la serie porque te has cargado lo que se supone que nos han jodido los Funkos y que somos muy listos Wiccan incluso va en torno a Agatha es que yo creo que en los dos últimos capítulos esto va a girar un poco y vamos a tener mucho más Agatha en los dos últimos si os fijáis no hemos tenido mucho yo creo que en los dos últimos va a dar como un giro creo yo y va a tener mucho más protagonismo Agatha y yo creo que va a pasarlo van a explicar lo que tiene con Río como en la muerte y yo creo que tienen alguna cuenta pendiente no sé si con el Darkhold con el hijo pero algo que tienen pendiente y Río se la quiere cargar desde el capítulo dijo que no era el momento pero que cuando se devolvieran los poderes sí que sería el momento pero sí o sea el tema este de los poderes y el tema de no puedes no puedes matarme como si tuviese así como un igual es un pato igual es un pato tú crees que vas a Dimefisto Doni yo no sé si has visto que he cambiado mi nombre es posible que todo esto que hemos vivido hoy haya sido un sueño y algo vaya a pasar algo vaya a pasar en el próximo episodio al final por tus cojones tiene que ser un sueño algo tiene que ser un sueño en esta vida mirad boom 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 yo no tengo angelito yo tengo solo dos mefistos uno cada hombro y te hace el cucutras cuando sale así te hace el cucutras te dice cucutras cucutras oye está guapo esto tío con qué programa lo haces tío con qué lo estoy haciendo con el ya me lo enseñaré sí ya te contaré es un secreto muy secreto claro claro qué guapo tío qué guapo a ver ostras mefisto descartado ¿no? mefisto sí o mefisto no mefisto como tal sí yo creo descartado pero lo que pueda hacer una referencia o algo madre mía es que ahora tenía que sonar la canción o sea del final del episodio ¿estás haciendo con el StreamYard tío esto? sí tío con el StreamLutz con el StreamLabs con el OBS con OBS se puede hacer claro claro con el OBS puedes hacer lo que quieras claro pero bueno ya me contarás Doni cómo conectar el OBS con el StreamYard porque no tengo ni puta idea vale ya te lo he explicado desde que nos conocemos te lo he explicado tres veces pero te lo explico desinstalarte StreamLabs y instalarte OBS es el primer paso no no el OBS me va como el culo el OBS bueno da igual pues el caca caca sí o caca no ya estamos en ese punto espérate Martín ¿cómo crees que acaba? ya lo dije antes lo de lo acabas de decir lo acabas de decir vale Leire a ver yo no es que quiera pero para mí sí que tendría un cierre con una buena lógica si le dan ahí bien a la historia que Agatha muriera o sea que de alguna manera no te digo que se sacrifique no lo sé les estoy viendo trazas pero no no me la voy a jugar a eso pero que sí que que Agatha yo creo que ya no tiene más recorrido aunque le hayamos cogido cariño nos guste el personaje tal yo creo que la serie estaría de 10 si se cierra y ella cierra el camino aquí me da igual si se va con Río o si se va a la verga no me importa yo lo que quiero es que se liquide que se liquide ya las dos opciones igual que el resto ¿no? venga de abono para el campo a la verga no creo que se vaya no 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 joder no a ver sería un giro del final de temporada sí sí eso sí sería una sorpresa buenísimo sorpresón ¿cómo acabamos el episodio? pues a tope a tope al pilón al pilón de Befisto joder tío madre mía cómo desvariamos Ander ¿tú crees que la palma o qué? porque Midnight Sons ¿no la veis en un Midnight Sons? Agatha yo tenía dudas o sea no tenía dudas de que iba a morir hasta que Martín ha dicho que es verdad que lo que le dice Lilia puede salvarle de la muerte pero también te digo ha dicho me gustan las malotas le gusta la muerte algo ha pasado con la muerte por desgracia o por suerte siempre suelen intentar darle la vuelta a los personajes igual en un momento le llama cobarde o no seas cobarde y la otra dice ah me tendría que me tendría que que agachar y hace eso va a pasar venga o sea abre los brazos y que le venga o el rayo verde o el cuchillo de la muerte y se muera también te digo que creo que ahora hay una prueba verde y ya lo sabemos porque sale el mortuorio entonces al principio del capítulo será la prueba de la primera bruja verde o sea y luego después ya veremos como va desarrollándose también creo al principio no lo creía pero ahora después de lo que habéis ido diciendo que puede que quieran cerrar a Agatha y te expliquen muchas cosas que nos han quedado ahí colgando y dejen abierta la historia del que queremos que esté abierta que es la de Bill o sea nos llevan dos capítulos contando de Wiccan las cosas entonces ahora tendremos que tendremos que dejarlo abierto porque si le cierras a a Wiccan no te no joder que tengo un pensamiento intrusivo raro o sea no te estoy mirando todo lo que hacéis y no me centro es que estaba pensando que estoy en negativo estás en plan cocinero estás en plan cocinero un poco estoy en negativo estoy en negativo ahora sí que soy el realmente donilagi porque estoy en negativo soy el lado contrario claro claro estás de acuerdo con Ander no estás de acuerdo con Ander tengo un fungo de mefisto a mi aquí mira así yo yo no estoy de acuerdo con Ander prácticamente nada en esta vida de hecho me cae bastante mal el cabrón pero pero tengo que decir que le tengo que aguantar porque es del equipo y a la gente del equipo de la que la re hay que hasta a tope con él o sea que si si él ahora mismo imagínate una locura él ahora mismo quiere hacer el camino de Santiago yo voy con él porque es del aquelarre claro porque hemos creado hemos creado aquelarre o sea en el grupo de whatsapp es el primer grupo de whatsapp de debate oficial digamos y se llama aquelarre aquelarre friki o sea esto es un aquelarre exacto exacto claro tiene gustos raros todo el mundo pues como que como que le criticamos por detrás en el segundo grupo de aquelarre donde estamos todos aquelarre de verdad ¿no? aquelarre de verdad sin under se llama antiander pero en general todo bien en cuanto a la serie que creo que es lo que hemos venido aquí no sé qué decirte yo ya sé mis teorías nos han gustado tengo como decía uno tengo otras pero como era aquello de tengo estas son mis teorías estas son mis teorías pero si no le gustan tengo otras tengo otras sí 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 pero en realidad no solo tengo las que os he dicho yo creo que puede ser que en realidad todo sea esto es tirarse mucho a un lago con tiburones pero bueno estamos aquí para arriesgar yo creo que puede ser que todo esto sea una forma de salir del encantamiento de la bruja escarlata de alguna manera y luego pues si no os gusta esa pues os doy la otra que es la que lo que creo que aceptéis mejor que es que al final pues Agatha acabe pasando la senda que todo vaya sobre Agatha porque la serie se llama Agatha y que que todas después de haber muerto pues de alguna manera estén presentes en ese evento y adquiera más poder y también libere a Wiccan y que y yo me vuelva positivo porque no soy negativo soy muy guapo me parezco un poco a One Piece ¿no? con con sí pero sí Mica Year 5 de Pilopi Year 5 Year 5 ¿no? un poco así no tengo una respuesta ¿tú lo has dicho? ¿qué haces? sí, sí, sí que lo he dicho has dicho ya estamos todos ¿no? hemos dicho todos alguien que no porque con tanto negativo y tanta historia yo ya habéis hablado todos sí ¿no? mira, mira esta Pilopi Mephys López se ha puesto ahí pues chicos la semana que viene hacemos debatazo ¿vale? hostia ¿qué tal en los 70? bien es que ahora estoy en mi mente de hace 20 años o sea estoy visitando mi cuerpo de hace 20 años ¿sabes? claro me vuelvo loco ahora y digo cosas sin sentido ¿te imaginas? y ahora y después digo sí, me gustan los helados de cereza ¿sabes? como siguiendo una frase que Dani no subas vídeo ¿cómo? sí no digas eso pezones duritos ¿eh? está bien está bien pues la semana que viene hacemos super debatazo ¿vale? todos disfrazados de brujas o todos disfrazados vamos a dejarle a la sorpresa ¿vale? y nada un placer y hostia este que la re a mí me ha gustado este que la re me ha gustado como para que se pueda hacer una que la re de Venom y reírnos un poco ¿está empezando hoy? ay claro se estrena hoy hoy se estrena sí se estrena ya hoy sí, sí es verdad y bueno la info la info que me ha llegado la info que me ha llegado hostia tengo la de verla solamente por hacer el vídeo o sea tela marinera así que bueno creo que puede estar guay también ¿no? hacer el debatazo también ese tenéis que tener ganas de ir a verla también te digo nosotros vamos mañana con muerte con ir a verla ¿sí? sí porque estoy me gusta mucho la idea que tiene Sony de comprometerse con la locura absoluta y con la idea de que todo le suda a los cojones dije bien por fin Sony reconoce públicamente que le chupa todo un huevo o sea Sony se ha metido un caballo homosexual de las montañas ya le da todo igual entonces quiero ver hasta qué punto se comprometen con esto quiero ver hasta cuándo hasta el fondo llegan está el sudapoyismo y el sonipoyismo ¿no? sí, sí Sony es como mira me suda de los cojones Venom va a bailar va a tener un caballo va a venir monstruos del espacio y te voy a meter a nul y a chuparla ¿sabes? sí, sí, sí Sony está que le da todo igual y yo quiero ver hasta qué punto sea con eso así que por primera vez iré al cine a ver una peli de Venom yo he visto yo he visto los primeros minutos me han llegado me han llegado los primeros minutos al Whatsapp ¿grabamos la pantalla? está todo inventado llegan cosas está petado en Twitter a Dani le llega todo sí, sí, sí es increíble y es que Twitter Twitter está petado de cosas y o sea no sé si habéis visto Morbius pero Morbius aparece el buitre o sea aparece el buitre y no tiene ni puto sentido que aparezca el buitre porque en la historia de No Way Home no tiene nada que o sea no no tiene por qué pasar eso no tiene ni puto sentido ¿vale? y aparece el buitre y dices bueno yo qué sé pues el comienzo de esta peli se mea todavía encima más de No Way Home qué bien maravilloso eso es lo que quiero yo he visto yo he visto a un montón de a un montón a un puñado pequeño de influencers diciendo que es la película de su vida y a muchos otros diciendo que cuántos sacos de dinero les han dado lo que acabo de escribir es un día cualquiera en las redes sociales también te digo sí, sí, sí vengo de verla dice I am Wayne tienes que verla y solo te diré que tienes que verla estoy marvel oye te tengo como alguien I am señor Wayne como alguien con criterio me lo estás diciendo en plan de tienes que ir a verla en plan tienes que ir a verla o tienes que ir a verla esas palabras que no sueles utilizar vaya mierdón no, no sé no sé hombre a ver perdón no me quiero no me quiero poner negativo pero no tiene un ratito no tiene pinta de que la película vaya a estar guay quiero decir a ver guay como dice Martín de hay un caballo homosexual de las montañas y es más ojalá hayan comprado los derechos y pongan la canción y suene de fondo mientras galopa Venom suene caballo homosexual de las montañas que suene ojalá pero no creo que sea así y no creo que merezca la pena eso está grabado en Murcia así que todo puede ser pues sí puede ser Murcia lo puede todo Murcia lo mola todo Murcia o sea Venom se ha grabado en Murcia o sea es como wow otro motivo para ver ¿eh? Hacho Hacho Picosquina Picosquina sin bionte en fin no sé bueno pues eso que parece ser que no tal ya veremos ya veremos lo que sí que parece es que Spiderman 4 que Spiderman 4 es la hostia era multiversal ahora no va a ser callejera no va a ser con Null o sea flipo o sea nadie tiene ni puta idea realmente de lo que va a pasar pero ahora se dice que lo de Null y tal que no va a ir por ahí que va a ser para Sony por lo tanto guay que haremos que los aproveche que haremos de batazo Marta ¿tú tienes ganas de ver Venom? no me he visto ni la segunda porque yo me vi la primera y dije que acabo de ver o sea que es esto me voy a ir a ver la tercera ya en plan pues por verla porque me apunto al carro y digo mira voy a ir muy abierta de mente nunca mejor dicho pero es que yo tengo que decir que a mí la primera me gustó ¿os gustó la primera? yo es que la primera me parece a mí la primera me gustó es que no puedo ver a Venom así o sea es que me cuesta muchísimo o sea por más que intento y a Eddie y a Eddie es que me parece yo es que tengo clavada la escena del acuario de cuando se mete es que me parece la primera sí 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 es que la actuación de Tom Hardy tío mira que es buen actor porque tú lo ves en unos segundos en cualquier cosa y dices guau tío qué actorazo ¿no? lo ves en en Vicky Blenders tío por ejemplo haciendo un personaje así súper secundario que lo mola todo es un actor de chungo sí un poco como John Bernal haciendo hace unos años sonó mucho para lo vendo me acuerdo sí bueno de hecho ha dicho que le gustaría estar en el universo Marvel sin ser Venom normal pues será anti Venom anti Venom anti Venom a ver ¿cómo sería anti Venom? Megadopi mira 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 es que lo he quitado ahora puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo señor mira 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 anti Venom ahí está pum te has cargado a Martín mi rayo láser es poderoso es poderoso pues guapos os quiero un montón muchísimas gracias por haber estado aquí como siempre esta es vuestra casa lo sabéis seguid a todos ellos en sus redes sociales en sus canales ¿vale? es gente con muchísimo talento con con bueno muy majos todos muy buenas personas muy bellos ¿vale? y sobre todo suscribíos al canal de Doni ¿vale? strip strip marbler 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 ha sido un auténtico ha sido un auténtico placer guapos nos vemos la semana que viene ¿vale? de bataso lunes ahí sí que te digo que a lo mejor no lunes no va a ser posible el pingüino porque celebramos este aniversario es nuestro aniversario es nuestro aniversario es nuestro aniversario y no me acuerdo ¿cuántos años? hacemos debatazo de tu aniversario en la universidad de la niña lloría sobre el futuro en la relación llevo dando por el culo con el tema de que de que de que ese día el niño tiene que quedarse con los abuelos porque claro no podemos hacerlo nunca nosotros y es en plan vamos y nos vamos a cenar tomar una copa y tal y como me diga bueno voy a hacer un debate muero en el acto de hecho aparece la muerte aparece la muerte o ella misma se convierte en la muerte el niño que se me ha olvidado un gag tenía un gag que era no ¿pantalla grande? no que ahora sí sí dale no no que ahora mismo no puedo que papá está ocupado perdón es que soy padre soy Jan Jan se llama Jan es Jan claro qué chistaco joder es increíble yo creo que se puede acabar ahí aquí arriba chicos por algo se me había olvidado también te digo like suscribir like suscribir os os quiero que vaya bien guapos adiós las brujas joder las brujas 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 las brujas